El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a la cooperación internacional en el combate al coronavirus para definir estrategias donde se brinde apoyo a países menos preparados para enfrentar la crisis. Los gobiernos deben otorgar un apoyo contundente al esfuerzo multilateral para combatir el virus, dijo Guterres en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Twitter y exhortó a las naciones a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La principal preocupación de la ONU en este punto de la evolución de la pandemia es la capacidad de los países en vías de desarrollo para atender un posible brote de coronavirus en sus territorios, por lo que hizo un llamado a la unidad. Guterres pidió especial atención en las regiones más vulnerables del mundo, ya que está comprobada la posibilidad de contener la pandemia y en una fase final, erradicar la cepa. Desde las primeras semanas de la propagación del virus, autoridades de todo el mundo destacaron la importancia de estar preparados para el peor escenario y uno de ellos era la llegada del COVID-19 a países sin recursos suficientes ni capacidad para atender la emergencia. Según el Índice de Seguridad Sanitaria Global, los países menos preparados para el brote de la pandemia se ubican en el continente africano, mientras que en Centroamérica, las naciones más vulnerables son Venezuela, Guyana, Honduras y Guatemala.